Vamos a levantar la mano, lo voy a poner para la batalla, ese ambiente Vamos a contarlo En 3, 2, 1 Es que tiempo Pa' que es vida, a mi como tienes alternativa Tengo un par de verdades cual quieres que te siga Gracias a ti me encanta bajar a la movida Para ver como mientras mato ves cara tu vida activa El fierro hijo de puta y después desenfunda Que opción quiero mano, la segunda Ahora me toca contigo en los colectivos Los señores coquinos y las polladas Oye loco, esa ha sido tu respuesta La segunda, A, B, C, D, F, G No la sexta Porque el señor que es la respuesta El que te contesta El que formula todas tus encuestas Hacia mi encuesta mano, yo no tengo una pregunta Porque cuando me formula, la respuesta resulta Y me dice saca el arma, manito desenfunda No vas a querer conocer el planeta jamás, nunca Jamás, nunca o siempre, siempre Como es esa cosa, la tienes en tu mente Esa es la razón de los estupefacientes Por eso es que pedé tanto, por eso estuve paciente Estuve paciente, no es estupefaciente Tú consumes y eso te vuelve estúpido para siempre No lo entiendes, no te asombres Estoy de banda, nunca jamás Solo tu compañía es tu sombra Como que me vuelvo estúpido para siempre Si tú sabes bien, manito, soy el tigre inteligente Me siento con mi loco cuando estoy con esta gente Siempre me critican por mi opinión diferente Esta vez, hermano, yo rapeo Yo siempre sigo la pinta y también yo te lo enseño Meneo el cuello de toda la gente que está ahí Solamente me saludas cuando jueceo Estoy demente, estoy demente Si jueceas, siéntate y juecea la siguiente Me critican porque pienso diferente Es tu culpa por no adecuarte bien a mi ambiente Yo soy un loco y me entiendo El doctor ya ni siquiera le creó el procedimiento Ya no como pastillas, tampoco medicamentos Porque sé que en un par de meses perderán este efecto Es chuchaparla, es chuchaparla Esta gran red book, jueceo después de ganarla Después de ganarla y tú da juecea Nunca porque nunca, nunca tú la ganas Nunca, nunca, nunca y nunca siempre Asumaren que van estúpidos para siempre Estos me pasienten, han consumido su mente Acepten y ya sienten Yo creo que me voy a sentar, me siento inactivita Con la gente de la clica Porque llego a carrapea y aquí decisión comita Porque sé que en el fico que en todos lados me necesitan Esta vez, hermano, lo veo y no lo creo Yo no lo creo Manito, hoy día no me siento y es lo que veo Porque yo ya le pateo el culo a lo que siempre jueceo Que siempre jueceo, entonces anda a sentarte Loco, no entiendo, lo tuyo no es arte Vas a descender de esa liga tan grande Pero otro aburrido ascenderá Está Jayco para reemplazarte Ok, vamos con el benedicto A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva el señor Ok, nos vamos con el benedicto Ok, nos vamos con el benedicto